¿Cuántas veces te habrá pasado de desistir de hacer algo simplemente por esa sensación de no avanzar? Incluso proponértelo una y otra vez y también aplazarlo una y otra vez, ¿no? Sentir esa frustración por estar tirando el tiempo, por ver que la cosa no sucede en tal como te gustaría y finalmente desistir o directamente no intentarlo, para luego ver cómo otras personas te adelantan por la izquierda tan rápido y te preguntes, ¿pero esto cómo ha sido posible, no? No te preocupes, no te preocupes porque estas cosas suceden a todo el mundo, incluso a esas personas que te adelantaron. Lo que pasa que esa persona, a sabiendas o no, aplicaron una de las dos estrategias que te voy a contar en este vídeo que te van a servir precisamente para vencer esa sensación y dejar de procrastinar. Por tanto, no le hagas un drama porque enseguida iniciamos y te voy a desvelar algo que te va a resultar súper interesante. Antes de iniciar, los créditos. Los créditos de este vídeo que siempre van a mis alumnos. Mis alumnos del curso de Organización Personal y Gestión del Tiempo que imparto online para la Universidad de Murcia. ¿Por qué? Porque ellos me hacen consultas a lo largo del curso sobre su situación. Y gracias a esas consultas, con esas consultas, me dan ideas. Me dan ideas para hacer estos vídeos. Y, efectivamente, puedo darle las gracias. Y tú también puedes darle las gracias. Los dos podemos darle las gracias a mis alumnos por hacer esas consultas y darnos tan buenas ideas que se han convertido en este vídeo que después publico para todo el mundo a través de este canal. ¿Por qué? Porque el curso termina, pero la relación con ellos puedes seguir precisamente a través de este canal donde les voy ayudando. Así que, antes de iniciar, quiero decirte también, quiero invitarte a que hagas una cosa. A que piensen en dos, tres personas que te han contado esta misma sensación, que sabes que, como tú, tienen ese mismo problema. Y que le compartas este vídeo. Que le compartas este vídeo ya, para que no se te olvide después, porque tú y yo podemos llegar a más personas y podemos ayudarles a mejorar. Al igual que yo estoy haciendo contigo, tú también lo puedes hacer a través de este vídeo, compartiéndolo con dos, tres personas que te sean cercanas a las que crees que este vídeo le puede ayudar. Pero ahora vamos, vamos a esas estrategias, no sin antes, no sin antes analizar por qué procrastinamos la gran mayoría de las veces. Básicamente por dos razones. Bien, porque lo que vamos a hacer es muy difícil, y ojo con esto, si es muy difícil, ¿qué ocurre? Ocurre que el cerebro, como es un órgano que está pensado para economizar al máximo el esfuerzo, entonces va buscando automáticamente y rastreando si hay algo que se puede hacer y que sea más fácil para ocuparse de aquella cosa. Por lo tanto, tú imagina que tienes una escalera de una lista de cosas por hacer, la más importante y también la más difícil. Difícil a nivel físico, compleja, porque a lo mejor requiere muchos pasos, requiere pensar mucho, por lo tanto puede ser también difícil a nivel de coco, ¿no? A nivel de pensar. Entonces el cerebro automáticamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estar pensando, como es un órgano que está pensado, está proyectado naturalmente para economizar el esfuerzo, se va haciendo esa pregunta, ¿hay algo más fácil que esté pendiente de hacer para dirigirse a aquello? Por tanto, si una tarea es muy difícil o muy compleja, o requiere un esfuerzo mental importante, automáticamente el cerebro va rastreando y buscando si hay alguna tarea más sencilla que hacer para dedicarse a esa tarea. Y es por eso que al final acabas procrastinando, ¿por qué? Porque priorizarás esa otra tarea. Y eso es un elemento. El segundo elemento, la segunda causa de procrastinación, tiene que ver con el tiempo. A lo mejor lo que tenemos que hacer no es tan difícil, pero sí requiere mucho tiempo para llegar a un resultado. Es algo fácil, pero requiere muchos pasos. Entonces, la finalización va a llegar a largo plazo. Por tanto, la recompensa por esa finalización va a ser también a largo plazo. Y entonces el cerebro también, como está diseñado naturalmente para buscar la recompensa más inmediata, esto proviene de nuestra biología, de cuando éramos primitivos y nos escaseaba el alimento, la comida, ¿qué es lo que hacíamos? Pues era buscar comida. La manera de sobrevivir era buscar comida lo más rápido posible. Y por tanto, el cerebro, a través de miles de años, ha estado forjándose para atender ese tipo de necesidades. ¿Qué ocurre? Que en los últimos 100 años hemos avanzado tan rápido, mucho más que esos miles y miles de años, pero nuestro cerebro no ha tenido el tiempo de actualizarse. Y es por eso que sigue con esos programas del pasado, buscando la recompensa inmediata, como si estuviera buscando el alimento inmediato para sobrevivir. ¿Qué ocurre entonces? Que si algo requiere mucho tiempo para obtener una recompensa, el cerebro automáticamente va a estar pensando, va a estar rastreando, si hay algo más cercano, más inmediato que se puede hacer, que dé una recompensa más inmediata. ¿Qué significa esto? Significa que dentro de esa lista de tareas, aplazarás aquella que te da una recompensa más a largo plazo. Y si esa es la más importante, por tanto, sentirás esa sensación de estar aplazando. Estar aplazando porque priorizarás, sin ser consciente, todo aquello que te pueda dar una recompensa más inmediata. Y esos dos motivos son aquellos que luego te dan esa sensación de no estar avanzando. No estás avanzando porque aquello que tienes que hacer es muy difícil, porque aquello que tienes que hacer tiene una recompensa a muy largo plazo, por tanto, la percepción de avance va a ser menor. Pero es más, el cerebro va permitiendo que otras tareas vayan intersectando, vayan interviniendo y le esté dando prioridad. Por tanto, la sensación de avanzar será aún menor. ¿Por qué? Porque estaremos priorizando otras tareas. Y por eso tendremos esa sensación de estar perdiendo el tiempo. Aquí es súper interesante, ¿no? Una cuestión evolutiva. De alguna manera, estamos tomando conciencia de que estamos siendo el contenedor, nuestra conciencia, digamos, está siendo el contenedor de algo que es nuestro cuerpo, nuestro cerebro, que no está teniendo la posibilidad de avanzar y evolucionar igual de rápido que nuestra manera de vivir. Y esto es lo que nos está causando esta sensación de procrastinación. ¿Y cómo te puedes dar cuenta de ello? Te puedes dar cuenta a través de tus pensamientos. ¿Por qué? Porque seguramente recordarás algunas situaciones en tu vida en las que te habrás dicho a ti mismo, a ti misma, no es el mejor momento para esto, y estuvieras ahí buscando o esperando que se dieran las mejores circunstancias para hacer algo. ¿Por qué sucede esto? Porque automáticamente también el cerebro piensa que si algo es difícil o requiere tiempo, no lo va a dedicar mientras percibe que puede haber interrupciones, que puede haber distracciones y que no se dispone del tiempo necesario para realizarlo. Por tanto, irá postergándolo, ¿no? Y si algo además es difícil, irá esperando que tengamos las mejores condiciones físicas y mentales para poderlo realizar. Y esto también viene de la caza. Si la presa es difícil, esto de la época primitiva, ¿qué es lo que hace el cerebro? Pues va a esperar las mejores condiciones para cazar ese animal, para no partir desde una condición de inferioridad con respecto a esa tarea, ¿no? A ese animal, en el caso de la procrastinación, a esa tarea. Por tanto, fíjate como es una cuestión totalmente natural y le pasa a todo el mundo. A mí incluso me pasaba cuando tenía que grabar mis primeros vídeos de YouTube. Sí, porque todo era nuevo, no era nada familiar, era complejo, requería muchos pasos y tampoco sabía cuál iba a ser la recompensa, ¿no? Por tanto, iba aplazando, aplazando, esperando que se dieran las mejores condiciones y a veces esperaba un día y dos días, tres días, el tercer día, me decidía grabar para 10 minutos de vídeo, ¿no? 15 minutos de vídeo. Pero todo esto cambió cuando me di cuenta, precisamente, de esos dos hacks, de esos dos atajos mentales que puedes tener en cuenta a la hora de realizar las tareas y para dejar de procrastinar, porque si te das cuenta, la procrastinación se ceba precisamente con esos dos tipos de tareas, aquellas tareas que requieren mucho tiempo para su realización y aquellas tareas que requieren mucho esfuerzo físico, mental, de memoria, ¿no? Por tanto, es más probable que procrastinarás con esas tareas. Si miras ahí cuáles son las tareas que estás procrastinando, seguramente atenderán a una de esas dos condiciones. Los dos atajos mentales. El primero, aprende a granular los pensamientos. ¿Qué es eso de granular los pensamientos? Te lo voy a explicar y te lo voy a desvelar muy fácilmente. Pero primero te quiero decir que esto te va a ayudar a vencer ese piloto automático del que no eres consciente que te lleva automáticamente a desviarte de lo que es el camino hacia esa tarea y de ese tipo de procrastinación, ¿no? ¿Qué significa eso de granular los pensamientos? Significa tener en cuenta que cuando estamos procrastinando, tejemos una red muy compleja de pensamientos con subordinadas, desubordinadas, y le damos mucha vuelta y muchos giros a aquello que tenemos que hacer. Esto no facilita la cosa. De hecho, la se enreda más, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es aprender a crear pensamientos más simples, porque en el momento en el que creamos pensamiento masible, nuestro cerebro entiende y simplifica la tarea, ¿vale? Entiende que la tarea es más sencilla. Cuantos pensamientos a pensamientos más complejos, subordinados y largos, más percibe el cerebro un esfuerzo mental y, por tanto, dejará la tarea. Por tanto, aprende a hablar por tweets, por así decirlo, 140 caracteres. Muy corto. Frases cortas, y eso requiere hablar. Hablar con sesiones de habla de no más de 20 segundos. Hablar en modo indicativo presente. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hacemos en imperativo, en conjuntivos, subjuntivos, condicionales, y todo esto senta las dudas. El cerebro no ve como que la tarea es fácil de realizar, que está condicionada a situaciones. En el momento en el que utilizas frases cortas, sujeto, verbo, complemento y punto, utilizas también la pronuncias de una manera rápida, limpia, sencilla. Utilizas en el modo presente el indicativo. Tampoco usar el imperativo, porque el imperativo te carga, te carga de esa responsabilidad y de esa carga de conciencia también, que no te viene bien si a la primera luego no te salen las cosas. Por tanto, utiliza, repito, modo indicativo. Piensa en indicativo presente. Presente para hacer la cosa en el presente, no para pensar en el futuro o en lo que podrías haber hecho y que no hiciste. Esos son los principales consejos para aprender a granular los pensamientos. En el momento en el que granulamos, es decir, separamos los pensamientos y creamos, en lugar de una red, un entramado complejo, una sucesión de pensamientos sencillos, las tareas automáticamente se perciben como más sencillas. Y el cerebro inicia a producir una conexión directa con la acción para su realización, valga la redundancia. Si aprendes a granular los pensamientos, vencerás la dispersión, vencerás ese tipo de procrastinación debido a la dispersión. ¿Por qué? Porque iniciarás a tener pensamientos más sencillos y al tener pensamiento más sencillo, tu mente puede seguir los razonamientos. ¿Qué ocurre con la procrastinación por dispersión? Que la mente se dispersa cuando se espesa el entramado de pensamientos. Y entonces la mente va buscando cosas más ligeras y livianas para tratar y sobre la cual es razonar. Pero en el momento en el que tú separas y granulas los pensamientos, esa dispersión se reduce, la posibilidad de dispersión se reduce. ¿Qué te parece? Aquí es súper interesante. Y me gustaría saber, ¿tú aplicas o había pensado alguna vez en este tipo de estrategia? ¿La has aplicado alguna vez? Me gustaría que me lo dijeras en los comentarios si la he aplicado, si te ha funcionado y si no la has aplicado, si te puede ayudar el hecho de poderla aprobar. Y ahora venimos a la segunda estrategia. La segunda estrategia tiene que ver con aprender a atomizar las acciones y los comportamientos. Atomizar las acciones y comportamientos. ¿Qué significa esto? Pues como un átomo, separarlo en partículas. Con esta estrategia vas a vencer la procrastinación por desmotivación, y en parte también la de dispersión, pero sobre todo la de desmotivación. Y vas a tener una utilidad, va a tener esto una utilidad muy grande en toda aquella procrastinación que proviene de la intervención de lo que se suelen llamar ladrones de tiempo. ¿Por qué? Vamos un poquito a desmenuzar este concepto. Atomizar las acciones y los comportamientos significa referirse a una serie de objetivos, o un objetivo que es muy complejo, que requiere muchas acciones, y entonces partirla como si fuera una salchicha, en pequeñas acciones, en pequeños comportamientos, en sucesiones de comportamientos, con micro-objetivo. Lo que es un objetivo, pasarlo a un plan de acción con etapas, donde cada etapa tenga un micro-objetivo. Esto te va a permitir, sobre todo, romper esa frustración que puedes sentir a nivel, proveniente, digamos, de las conexiones cerebrales, debido a la falta de recompensa. ¿Por qué? Si a cada micro-objetivo le asocias una micro-recompensa, el cerebro iniciará a pensar que no va a haber una recompensa muy a largo plazo, sino que va a haber pequeñas recompensas, digamos, en sucesión, ¿vale? Y esto le anima a seguir adelante. Esto sucede mucho con las series de televisión de Netflix. Están pensadas de esta manera. Para que cada X minutos suceda algo en el guión con el fin de mantener enganchada tu atención y que capítulo tras capítulo, capítulo tras capítulo, los seguidores, en lugar de mermar en número, sino se incrementen más. Precisamente debido a lo que se suele llamar gamificación, gamificación de la, digamos, de la relación, ¿no? En ese caso, estamos tratando de gamificar una tarea compleja, separándola en micro-tareas y, por tanto, en micro-objetivos, con una serie de recompensas que, en el corto plazo, te permitan avanzar poco a poco y sentir que estás dando pasos firmes hacia un objetivo final, pero que los pasos los estás dando, ¿no? Por tanto, digamos, menguará o se reducirá esa sensación de no estar avanzando. ¿Y esto qué tal? ¿Qué te parece esta estrategia? Estoy convencido de que si pillas el sentido de estas dos estrategias y las aplicas debidamente y de manera correcta, que no es fácil, requiere su detenimiento, tu productividad se va a disparar. Y, obviamente, me gustaría que me comentaras, me escribieras en los comentarios, si tienes alguna duda, alguna pregunta, para que yo te pueda ayudar y guiar en la mejor aplicación posible de estas dos estrategias. ¿Te habrás encontrado alguna vez con esa famosa pregunta? ¿Cómo se come un hombre a un elefante? O una mujer a un elefante, o una elefantesa. En fin, ya sabes la respuesta, ¿no? Bocado a bocado, ¿no? Se suele decir. Bueno, eso, atomizar y granular, tienen que ver con eso, con separar bocado a bocado. Y recuerda una frase, una frase muy importante, que también habrás escuchado. Separa y vencerás. Sí, en el momento en el que separas acciones complejas en microacciones o pensamientos complejos en micropensamientos, estarás granulando y estarás atomizando. Y, por tanto, vencerás en tu propósito, porque estarás haciendo el problema más sencillo y más asequible. Recuerda que vencer la procrastinación tiene que ver con hacer más sencillo lo complejo, más sencillo lo complejo, más asequible lo difícil, más asequible lo difícil, y más inmediato lo lejano. Entonces, si tú trabajas en esas tres variables, sencillez, asequible e inmediato, conseguirás, inmediatez, conseguirás realizar más tareas, tener una sensación de mayor productividad. Bien, y ahora que sabes esto, he de hacerte la pregunta, ahora que sabes todo esto, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a quedar con esa frustración nuevamente? ¿Sigues y seguirás actuando de la misma manera? ¿Vas a aplicar esos dos atajos mentales? ¿Lo has aplicado y no te han funcionado? ¿Sabes por qué no han funcionado? ¿Puedes averiguarlo gracias a lo que te he dicho? En fin, ¿tienes alguna pregunta que quieras hacerme? Estoy a tu disposición. Me encantaría ayudarte. Mi misión a través de este canal es ayudarte a ti, como a muchas personas, a ser mejores personas, mejores profesionales, y, por tanto, estoy a tu disposición. Y recuerda, recuerda, aquellas personas que sabes que tienen ese mismo problema como tú, compárteles este vídeo. Compártelo incluso por las redes sociales. Tratemos de llegar a más personas y que más personas crezcan a través de nosotros. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Te invito, ya te he invitado a que lo compartas y que te suscribas porque van a salir más vídeos sobre este tema de la procrastinación que te recuerdo. Es un tema que extraigo de mi curso de Organización Personal y Gestión del Tiempo de la Universidad de Murcia. Siempre hay una edición en marcha, una edición pendiente de, digamos, de iniciar en fase de inscripción. Por lo tanto, te voy a dejar también en la caja de descripción abajo toda la información, por si estás interesado, interesada, pues dura cinco semanas y la verdad que tiene un precio muy, muy, muy asequible y además un diplomita de la universidad, que no viene mal. Tiene créditos ECTS, tiene crédito CRAU, si eres estudiante, se pueden convalidar, en fin, hay un montón de opciones que estamos dando para ese tipo de formación. También te voy a premiar, voy a premiar el hecho de que hayas llegado hasta aquí, en este vídeo, ya son unos cuantos minutos, estoy viendo, con un regalo. ¿Te gustaría tener una infografía gratis con seis preguntas, seis preguntas que te puedes hacer para ayudarte tú a ti mismo y también a otras personas a dejar de procrastinar? Bien, te voy a dejar en la descripción abajo un enlace donde puedes entrar, poner tus datos y automáticamente podrás tener acceso a descargarte esta infografía, que va a ser un plus a toda la información que te estoy dando. Bien, con esto es todo entonces, espero que este vídeo te haya gustado o te sirva o ambas cosas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!